¿Cómo desactivar notificaciones de audio demasiado alto con auriculares en iPhone 11? Si quieres desactivar esta opción, que es alta cuando tenemos el audio demasiado alto, cuando tenemos los auriculares conectados, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son sencillos, para que puedas desactivar esa notificación. Lo primero, tienes que entrar en Ajustes. Luego, tienes que bajar y entras en Accesibilidad. Aquí tienes que buscar la opción de audio visual y aquí vamos a buscar Notificaciones de auriculares. Le daríamos a Desactivar y aquí abajo dice, para proteger tu oído, el iPhone te enviará una notificación si has estado escuchando audio demasiado alto a través de los auriculares durante el tiempo suficiente para afectar a tu audición. Y así sería. ¡Hasta la próxima!